Es hija, ingresos, mixtape del año 100, que no la cuenten, estamos en la calle, cuenta lo básico. Por toda mi gente, por toda mi clica, por la salud, también por la guita, por toda la gente, por todas las clicas, por la salud, también por la guita, por toda mi gente, por toda mi clica, por la salud, también por la guita, por toda mi gente, por toda mi clica, por la salud, también por la guita, ZIJ en llamas, yo no quiero lo que tú. Él quiere honey, yo quiero money, motos en joni, caballo ganador, tú pareces un pony, quieren ser montana y no llegan ni a Tony, búscate un hobby, aguanto más presión que la que ejerce un lobby, ovejas disfrazadas de lobos, me entran las risas, Larry Dary, doblado como Pisa, poco visto como el Riza, soy permanente, tu tiza, Shiri reencarnado, el rey de Niza, la reina es Liz, muerte a Leticia, ahora me oyes, esto te vicia, soy diferente, vengo de otra época, os traje la crónica, de una muerte anunciada, grabando en vídeo, no disfrutan nada, meses en cama, mucho drama, sangre en el alma, Díaz de Pam, Lecha, Tílor, Fidal, me siento mal, la muerte se pasea por el hospital. Por toda mi gente, por toda mi clica, por la salud, también por la guita, por toda mi gente, por toda mi clica, por la salud, también por la guita, por toda la gente, por todas las clicas, por la salud, también por la guita, por toda la gente, por toda la clica, por la salud, también por la guita, por toda la gente, por todas las clicas, por la salud, también por la guita, todo perita, oro que ni rita, fumo más que tu tita, más cabrón que el que todo te lo quita, veo tus intenciones desde Costa Rica, vete a ver otra película, tonterías, farándula, tiran de moda y son más feos que pegaron padre, ya llegaré, sea pronto o tarde, tu perro ladra pero nunca muerde, escupo mis barras en el concierto y arde, no es hype, es alarde, es fuego y es sangre, fija ingresos, hambre, hambre de comerme el mundo, loco, por toda mi gente, por toda mi clica, por la salud, también por la guita, por toda la gente, por todas las clicas, por toda la gente, por todas las clicas, por toda mi gente, por toda mi clica, por la salud, también por la guita, por toda la gente, por todas las clicas, por todas las clicas, por todas las clicas, por todas las clicas, por toda la salud, también por la guita, para todos los que apoyan lo que hago, subimos poco a poco, ¡Suscríbete al canal!